El día de hoy vamos a hablar de la excusa número uno que recibimos los veganos. Me he dedicado a aventar pesticidas y herbicidas para que usted tuviera que comer en su mesa. Me estás diciendo que estoy promoviendo el maltrato y el sufrimiento animal. O sí, de hecho, sí, al sembrar la comida de los veganos lo estoy promoviendo también, güey. Dejando a un lado que este argumento simplemente es una falacia tucocue o una falacia de la solución perfecta, yo te quiero hacer a ti una pregunta. ¿Qué crees que comen los animales que tú te comes? Así es, plantas y comen muchas más que nosotros. Según este estudio revisado por pares, necesitas alrededor de 6 kilogramos de plantas para producir un kilogramo de carne. Eso sumado a los más de 70 mil millones de animales terrestres que los no veganos pagan para que cada año sean criados, explotados y asesinados. Los no veganos también son responsables de 6 veces más muertes de animales en cosechas que los veganos. Y esto lo podemos ver muy bien ilustrado en esta gráfica, donde se demuestra el número de animales que tienen que morir para producir un millón de calorías. Las líneas rojas son la cantidad de animales que mueren en mataderos, que son asesinados. Y las líneas amarillas son los animales que mueren en las cosechas. Y para sorpresa de nadie, el comer las partes del cuerpo de los animales y sus secreciones significa muchísimas más muertes de animales. Y probablemente digas... Cuando les estoy diciendo que no todo el mundo puede ser vegano es simplemente porque la tierra no va a dar. No necesitas ser un genio en las matemáticas y en las cuentas para darte cuenta que si alcanza para alimentar a más de 70 mil millones de animales terrestres cada año y la población humana, entonces claro que va a alcanzar para alimentar a todos los humanos. Pero no me creas a mí, aquí está el último reporte de la ONU sobre cambio climático y uso de tierra, donde se demuestra que si todos comiéramos una dieta a base de plantas, podríamos alimentar a muchísimos más humanos de los que alimentamos actualmente con muchísimo menos tierra de la que usamos actualmente. 76% menos tierra según este otro estudio de la Universidad de Oxford, que por cierto también demostró que lo mejor que puedes hacer tú para reducir tu impacto ambiental no es dejar de manejar o de volar o tomar duchas más cortas, es alimentarte 100% a base de plantas. Cultivar muchísimas plantas para que se las coman los animales para después nosotros comernos a los animales es un modelo que nos sirve, que utiliza mucho más agua, mucho más tierra y produce más emisiones de gases de efecto invernadero. Pero regresando al punto de este video, si a ti en verdad te importara reducir el número de animales que mueren en las cosechas, como las abejas me han dicho mucho por ahí, te harías vegano. Nada de sentimentalismo, puros hechos papá. ¿Qué chingado va a conocer usted si vive en una burbuja? Simplemente porque la tierra no va a dar, no va a dar, no va a dar, no va a dar. Simplemente porque la tierra no va a dar.